Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Óyeme, Bad Bunny es el gran ganador de la noche. Esto es friendo y comiendo, ¿tú me entiendes? Este es el capítulo número 3 de los Latin Billboards por aquí por la libreta. Ya que me banearon la página de TikTok, no sé si fue que TikTok se dio cuenta que yo iba a explotar la página con videos porque ellos saben que yo no fantasmeo. Yo le meto 25 videos de una. Yo no estoy jugando, yo no estoy en TikTok de lujo viendo contenido. Yo estoy dándole contenido a la gente, contenido que tiene que ver con el género que me vio nacer, género que me crió, es el género urbano, género de reggaetón. Yo siendo puertorriqueño pues tengo que apoyar con lo que crecí, ¿me entiendes? Y yo creo que TikTok se la jugó free y dijo déjame darle un stop al chamaquito porque el pana nos va a explotar el TikTok y la gente va a empezar a comentar y tú has revoluido y el engagement del pana es de 5 millones de personas. El pana no está jugando lo que lleva son 28 días en el TikTok y ya llegó en 5 millones. TikTokito, no te preocupes que cuando tú me entregas la página de nuevo yo como quiera la voy a, yo le voy a meterla hasta que reviente, tú lo sabes, yo no voy a jugar. Bad Bunny se trepa en tarima a recibir todos los premios que le dan, son 10, 10 premios. Cuando recibe los 10 premios, no sabe qué hacer, saluda a Mora, saluda a la paciencia, saluda a Noah, saluda al combo que siempre lleva, al hermano, al otro, al otro. Y cuando se trepa en tarima, lo primero que coge el micrófono y dice hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata si Dios lo permite. Diciéndole a la gente, de esta manera lo vi yo, él está diciendo al pueblo, óyeme, este es el género que domina los shards. Este es el género que muchos quisieron negar. Voy a aprovechar este momento para decírselo, porque esta es mi plataforma y yo digo lo que yo quiera. Ojalá que la cámara no esté grabando, porque lo que voy a zumbar por aquí es una bomba. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Miami en el 2005, cantando reggaetón. Me querían cambiar el reggaetón, quería que yo cantara salsa con reggaetón. Ellos no creían en el reggaetón de perreo. Yo me acuerdo haber conocido a Alexi, Alexi me abrazó, me dio una pauta, la nueva, la gente de nuevo de Trio Fight, qué sé yo, pam, pam. Hizo el ladrido, para mí eso fue bien grande. Conocí a Héctor, conocí a René, conocí, en un día yo conocí un montón de gente porque tenía que abrir un party. Era un concierto bien grande en el Bayfront Park, me acuerdo. Y honestamente, Pete Diddy no quiso mi disco porque yo era un artista nuevo de reggaetón y yo estaba tratando, tú sabes, de llegar a esos lares, tú sabes, Miami, donde están todos los artistas ahora mismo, donde los locutores de Miami se mueren por tener a los artistas de reggaetón en su cabina. A mí me cobraban por las entrevistas, no querían apoyarme y el único que apoyaba se llamaba Julio Junior y me acuerdo como hoy que Julio Junior murió y no había quien ayudara al género urbano, era un dominicano, ese cabrón se la bebía por el género urbano y no querían saber del género urbano las emisoras de Miami y ustedes lo saben, ustedes lo saben. ¿Entiendes? Quien les está hablando no es uno que empezó ayer. Jan Wayne estuvo en Miami viviéndose esa movie de cantante y esas discotecas yo las reventaba todos los weekendes, me daban dos mil pesos por show. Y yo las reventaba con perreo, con canciones, pero tuve que grabar mucho rap, mucho R&B, muchas cosas diferentes porque no aceptaban al reggaetón y yo quería meterle sangre nueva a Flow Looney Tune, papi, perreo. Papi, dame con fu, dame con fu, música, música de mi isla, ¿me entiendes? Y ellos no querían aceptar eso en Miami. No, porque las emisoras, tú sabes que ahora mismo están cambiando al bachatón, al merentón, al salsatón y no querían el reggaetón perreo. Y ahí estaba Bonnie llevándose 10 premios de los Latin Billboards, puñeta. Llevándose 10 estatuillas y decir que después de eso va a fumar, va a beber, va a perrear, va a pasar la cabrón. Déjame prender el palo, de verdad, porque es que esto merece que yo prenda el palo en la cara de todos los que negaron ese género, de todos los que le pusieron el pie. Pero gracias a DJ África, que aunque no me habla, me pichea ese cabrón. Se hace el que no me conoce, se hace el que no me conoce, pero él sabe que yo fui el artista que él tenía y por mí él daba la vida. Yo era su artista de reggaetón, ¿entiendes? Aunque DJ África se haya olvidado y le haya dado amnesia. África, si me estás viendo, baby, te dio amnesia. No te preocupes, baby, está bien, tú eres el artista famoso ahora y tú eres el que conoce a los artistas y el que está, tú sabes, faranduleando. Pero tú sabes, manito, que cuando yo tenía la movie en play, que fue gracias a ti, porque te la tengo que dar, que fue gracias a ti, gracias a Segundo Pla y gracias al Combo, a la gente de Miami, ¿me entiendes? Que me prendieron la movie. Cuando yo tenía la pampara prendida, tú sabes cómo es que tú me tratabas, manito, pero cuando bajé la movie, cuando la película se acabó, te olvidaste del vaquero. Ahora el vaquero tiene su propia plataforma y desde aquí te mando un saludo, te mando un besito, mi amor, DJ África, que fue, y esto enojo, baby, esto en el resentimiento, esta es la real, esta es la real, que las chuletas están a 2.000, las chuletas están a 2.000 y se te treparon, baby, porque te viste a Osuna al lado, porque a lo mejor le has visto a Farruko, al mismo DJ chino, DJ chino que me pedía que fuera para la discoteca a darle un caretazo, que me decía que hasta que me pagaba por yo ir a la discoteca, pero así son, los DJs se les trepa la chuleta, qué bueno que Bad Bunny y qué bueno que Dios me dio un primo como Jay Cortez, que hoy en día es una súper estrella y lleva mi sangre, qué lindo, Dios, gracias, Dios, por darme un primo como Jay Cortez, esto no es chuleta, esta es la real, cuando tú la tienes prendida, todo el mundo está detrás de ti, cuando se te apaga, todo el mundo te saca la espalda, todo el mundo te saca el cuerpo, todo el mundo te da del agua, Bad Bunny, 10 estatuillas, premios billboards, género del reggaeton, Randy, Joel, todo el mundo dándole del agua, estaban apagados, el género le dio la espalda y se clavaron a medio género, esta es la fucking libreta baby, qué más yo tengo que decir ahora, más nada, se acabó.